¡Ni guapo eres! ¡Mira esa nariz! ¡Mira esa papada! Bienvenidos a este nuevecito y fresquecito primer capítulo de este show. La idea de este show es divertirlos contándoles e informándoles acerca de las principales tendencias en el mundo digital. ¡Ay, ay, ay! ¿Has dicho show? ¿Cómo vas a decir show si recién estás haciendo esto? Aparte, ¿sabes si alguien te va a ver? Mira, para que te vean, tienes que ser entretenido. ¿Y tú eres entretenido? No sé, no te veo, no te veo. ¡Ni guapo eres! ¡Mira esa nariz! ¡Mira esa papada! No, 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 no sé, no sé en qué estás pensando. Oye, ya, 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 ya. ¿Sabes qué? No, no, no se puede, de verdad que no se puede trabajar así. No se puede trabajar con gente así. Mis miedos. Bueno, dado que él empezó la lista, pues la sigo yo. El tener miedos es válido. Por ejemplo, pues no soy actor. Nunca he hecho algo parecido. Tampoco he hecho alguna vez contenido como este. No tenía idea de dónde adquirir la cámara, qué micrófono utilizar, o qué editor de video utilizar. O sea, nada. Otro de mis miedos, uno muy fuerte, tiene que ver con las redes sociales. La gente es muy cruel en las redes sociales. Sí, muy basura es. No tengo idea de qué me van a decir. ¿Qué carajo me dieron? Solo espero tener la actitud de este conocido actor. Y también se vienen las preguntas incómodas. Es un hecho. En algún momento, pues, me va a topar con conocidos que me van a preguntar. ¿Y te vas a dedicar el resto de tu vida a hacer esto? ¿Sabes los riesgos que hay? ¿Y si no funciona? ¿Todo el tiempo que has dedicado a tus estudios y trabajo para esto? Bueno, pues esas preguntas dan miedo, pues. Es lógico, dan miedo. Y yo tengo miedo. Tengo miedo, pero hay una realidad, pues. Yo no quería dejar pasar, pues, ya ni un minuto más sin tirarme a la piscina. Sin intentar esto que ando soñando y pensando. No quería dejar pasar ni un minuto más. Que es momento de intentarlo. Es momento de hacerlo. Y no espero ni un minuto más. Vamos, cabrón. Vamos. Vamos. No le digan a mis papás nomás, por favor. El punto es que está bien, pues, tener miedos. Los miedos para alguien que va a atravesar un gran cambio, pues, son totalmente normales. Y eso yo ya lo acepté. Ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa actuar a pesar de ellos. Como este chico, por ejemplo. Que quiso hacer algo atrevido, temerario. Se arriesgó y... Bueno. No importa. El punto es que se arriesgó. No ganó, pero se arriesgó. Y hay que tener actitud. Hay que tener actitud como este chico. Que disfruta la vida. Que le canta la vida. No importa. Igual la vida premia a quienes se atreven a hacer algo diferente. Atrevido. Atrevido. Creativo. No me vayan a poner otro video de mierda. No me vayan a poner otro video de mierda. No me vayan a poner otro video de mierda. Ya está. Así es la vida. La vida es... Todo un proceso. Resbalones y logros. Es un todo. Y se trata, pues, de... Disfrutar este proceso. Este proceso de liberación. De transformación. Particularmente yo me la estoy pasando en grande haciendo este video. Me encanta. Y como todo show que se respete, pues... Ha de tener una intro. Es una intro que yo he hecho con mucho cariño y esfuerzo. Que espero les guste. Así que... Vamos con la intro. Pero bueno, con el capítulo ya recontra avanzado, con la intro ya puesta, toca recordarles de qué iba el show. Pues el show lo que busca es entretenerlos, es divertirlos, pero informándoles acerca de las principales tendencias de este mundo digital. Lo bueno y lo malo que nos va a dejar en la vida la tecnología. Y es que creo que nadie puede mantenerse al margen de esta realidad. Y me encantaría a mí contárselos, repito, de una forma entretenida, chévere, bacán. Los espero. Bueno, y el presentador de este show voy a ser yo. Mi nombre es Diego Quirós. Y personalmente, espero que me vayan conociendo un poco más. Si se suscriben a mi canal. Pero laboralmente, he hecho un resumen, pero recontra resumen, para que entiendan un poco el calibre de mi cambio, de mi transformación. Y aquí lo podemos ver. Gerente. Economista. MBA. ¿Qué? Y todo junto, 16 años de vida laboral corporativa. 16 años de vida laboral corporativa. Para hacer videítos. Oh, gross. Seguro eso me van a decir varias personas. ¿Pero videítos? Nada de videítos, señores. Esto se trata de hacer lo que a uno le gusta. Y esto es mi show. Este es mi programa y lo vamos a hacer, carajo. Lo vamos a hacer. Pero bueno, pues, el punto es que yo necesitaba un cambio. ¿Y cómo supe yo que necesitaba un cambio? Pues comencé a presentar algunos síntomas. Y estos son a continuación. ¿Ven su último punto? Para mí el más importante. Anhelaba algo más. Y es que no sé, no sé, no sé bien cómo describirlo, la verdad. Era como que tenía algo, algo adentro. Algo que se quería manifestar. Algo que quería... Explotar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es señores. Esto soy yo. Yo amo los videojuegos, amo a Nintendo, amo a Mario, amo a Luigi, amo la tecnología, amo pensar en el videojuego. en todos los lugares y momentos a los que nos puede llevar y es que al final el capítulo se trata de esto de hacer lo que a uno le gusta de hacer lo que a uno le hace feliz tomar el mundo en tus manos al final nadie lo va a hacer por ti así que chicos ya saben eso es todo por el capítulo de hoy los espero en el siguiente los quiero mucho ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!